Hola, muy buenas, bienvenidos a otro vídeo guía sobre las calaveras de Halo 5 Guardians. En esta ocasión estamos en la última misión del título y justo cuando estemos en la zona de los núcleos de energía, al lado de la puerta por la que saldremos al final, tenemos una zona en la que, bueno, vamos a intentarlo varias veces, lo vamos a pasar a cámara rápida porque caeremos más de una vez. Habrá un pelican estrellado que estáis viendo ahí de fondo y tenemos que pasar por estas cornisas, bueno, de forma cuidadosa para poder coger la última calavera del título. Así que nada, voy a pasar la cámara rápida. Y bueno, aquí tenéis el vídeo, la parte buena del vídeo, que es con cuidadito y cogiendo impulso con el jetpack. Conseguimos llegar hasta la última calavera. Muchas gracias por vernos, un saludo y conforme vayamos encontrando las demás, que no es fácil, iremos subiendo un vídeo. ¡Hasta luego!